Por seguridad, porque trabajo con niños y entonces tengo que estar pues segura para poderlos atender, ¿verdad? Con mucha responsabilidad porque esa es mi responsabilidad. Trabajo en el Centro Escolar Eulogía Riva y ahorita mismo voy a decirles a participantes para que se vengan a hacer sus pruebas también. Gracias por ver el video.